Estamos en la escuela 136 de calle Chocón y Obrero Argentino, acá con un sexto y séptimo grado, trabajando con los chicos en la concientización de lo que es la gestión de residuos, el no arrejo de residuos en vía pública ni en el arroyo Villa María que tienen aquí cerca. Bueno, hemos tenido una charla de concientización con ellos y fuimos caminando hasta los lugares más emblemáticos de este barrio. Es una buena iniciativa que viene a colaborar con los proyectos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos acá Kiosco Saludable y desde ahí se desprenden todos los hábitos que necesarios que tienen que saber los chicos y bueno, estas iniciativas nos ayudan a poder profundizar el trabajo que se hace acá. ¿Cuántos chicos aproximadamente son los que tuvieron la charla en el día de hoy? 80 chicos de jornada extendida, son de sexto y séptimo grado. Nosotros queremos apoyar el accionar educativo que tienen los docentes en la ciudad de Neuquén. De una escuela surgen dos cuestiones, una es la educación y otra la instrucción. La instrucción es el conocimiento, la matemática, la lengua, pero la educación se refiere a los valores y eso también se genera en el ámbito educativo. Así que venimos acá a charlar con los docentes, a charlar con los directivos, con los chicos, los llevamos a la vera del arroyo Villa María. Queremos generar también un compromiso por parte de los chicos, por parte de sus padres, los vecinos en general, de cuidado del medio ambiente. Estuvimos a la vera del arroyo explicando la importancia que tiene el arroyo Villa María para la ciudad de Neuquén. Es un pluvial importantísimo para todo el norte de la ciudad, el noreste de la ciudad y a la vez es un pluvial que llega al río Limay, con lo cual todo lo que pase en el arroyo Villa María llega al río Limay. Si el arroyo Villa María se contamina, el río Limay se contamina. Entonces estamos trabajando ese tema con los chicos para que sean voceros de esta problemática dentro de sus familias, para que esta noche en la cena familiar, mañana a la mañana, en el almuerzo, puedan comentarle a los padres lo que vieron y por qué es necesario cuidar el medio ambiente y cuidar el arroyo Villa María.